Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carmen, formo parte del Instituto Aragonés de la Mujer y es para mí un honor presentar este acto que está incluido dentro de la Semana del Emprendimiento en Aragón y que organiza la Fundación Emprender en Aragón junto con todas sus entidades patronas. Desde el Instituto Aragonés de la Mujer se presta asesoría empresarial para todas aquellas mujeres que decidan dar ese primer paso donde se les hace un acompañamiento y se les facilita un poco el conocimiento de los trámites que tienen que seguir y hacer ese acompañamiento que ayuda mucho, facilita, porque muchas veces el entorno empresarial nos queda un poco lejano y desde allí se hace ese acompañamiento y se facilitan todos los trámites. Siempre se aprende, o se aprende de alguna experiencia que ha tenido alguna otra persona, que te puedes aplicar parte de esa experiencia o conoces algún... no sé, dices, ostras, pues mira, yo no conocía que podía acudir al Instituto Aragónés de la Mujer, por ejemplo, a solicitarles cierta información o cierto asesoramiento. Pues nos dedicamos a ofrecer servicios para el sector del turismo y del ocio, para empresas y administraciones públicas u organismos público-privados. Y los servicios que ofrecemos son de consultoría en sí, de comunicación y creatividad, de coaching y de formación o coformación. En la parte profesional nos complementamos, en la parte personal también, y además también pues como hermanas, como relación, esto ayuda a desarrollarnos también en la parte profesional. Anteriormente han sido las Hermanas Santos, que me ha parecido muy chulo, muy bonito, es que no sé, un proyecto muy ilusionante también. No sé, ha estado bien, muy bien. A mí me han gustado las experiencias, muy bien. Y bueno, eso y también el tema de formación, lo que nos han explicado un poco ese pequeño taller, para que nos asesoremos tanto las que quieren empezar como las que estamos. Quiero decir, que sepamos que están ahí, que podamos contar con ellos en cualquier momento. Levantas el teléfono, oye, mira, que me ha surgido esta duda, ¿cómo me lo podíais enfocar vosotros? Yo creo que es interesante. El objetivo principal de estos encuentros es, por una parte, visibilizar a todas las mujeres que deciden dar un paso al frente y emprender en el entorno rural, y por otra parte, facilitar el conocimiento de las herramientas de las que disponen, desde el Instituto de Aragones de la Mujer o desde otras administraciones. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.